El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Noviembre, así como estos primeros días de diciembre, fue un mes para la recuperación para la humedad en buena parte de la provincia de Córdoba. Solo en ocho departamentos el promedio fue inferior justamente a este periodo 2007-2022. En Capital, en Colón, en Calamuchita, en General Roca, en San Martín, en Roca, en San Espeña, en Río Cuarto y en Tercero Arriba, fueron los únicos departamentos donde las lluvias promedios fueron inferiores para un mes de noviembre. En este escenario, la siembra estival ha crecido de manera significativa respecto a lo que fue el año pasado. Si tenemos en cuenta que en el maíz se van a sembrar alrededor de 3.250.000 hectáreas, es el 1% menos que el año pasado, pero el avance justamente de las siembras es del 19%, lo que significa un 7% más que respecto a la campaña pasada. En el caso de la soja, se van a sembrar alrededor de 4.090.000 hectáreas, lo que significa un crecimiento del 1% en la superficie implantada, con un avance del 36%, lo que significa un crecimiento interanual del 66%. Y el maní, que es otro cultivo importante para lo que es la economía de la provincia, se van a sembrar alrededor de 243.000 hectáreas, según lo proyectado por la Bolsa de Cereales de Córdoba, lo que significa un 2% menos que el año pasado, un avance en la siembra del 75% y un incremento del casi el 20% respecto a la campaña pasada. Esto que puede suceder, hay que ver cómo justamente las lluvias en lo que va o en lo que queda de diciembre y lo que va a venir de enero, que son los momentos críticos para los cultivos tempranos, siguen evolucionando y eso va a ser significativo para lo que puedan ser, por ejemplo, en el este de Córdoba, las reservas que puedan llegar a colectar los tamberos para lo que será el periodo otoño-invierno. Mientras tanto, habrá que seguir esperando a ver cómo el clima puede apuntar a lo que son el maíz y la soja, que van a ser los grandes cultivos y las grandes apuestas que tiene el gobierno de Milay, que va a asumir justamente mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!